Me encanta el olor del pan Cuando me levanto y huele el olor crujiente del pan, me encanta Ya llegó el combate del azul y el amarillo Voy a hacer que el pobrecillo Pardillo muerda el bordillo Así que quieres derrotar, me pongo ignorante infeliz Nuestro personaje eligió esa panadería porque estaba en un barrio que le gustaba Los vecinos de la zona eran agradables El único problema es que al panadero no le hacía mucha gracia que nuestro personaje estuviera allí El pan recién hecho, viene de África, relleno de los cultivos Cinco euricos y si quieres comprar la barra, tienes que llevarte un dos por uno Este tío, que está todos los días aquí, me va a echar la pientera Ese puede ir a otro sitio ¿Qué pan quieres? Quiero un pan de pueblo Sí, pero solo hay tres por dos, pagas tres y te llevas dos Siguiente Hola, buenos días, ¿me puedes dar una barra integral? Vale, son cuatro euros Siguiente El dolor del pan, la pena es que no tengo para pagarlo A ver si hay ahí sobre esto Hola, buenos días, ¿tenéis pan de Viena? Sí ¿A cuánto cuesta? Son diez euros ¿Me voy a dar una ayuda, por favor? Un pan de Viena Me sobra uno Son diez euros Eh, usted Me agradecería que me pudiera ayudar con algo Fuera Te voy a ayudar con algo ¿Quieres una barra de pan? Venga, siguiente Buenos días, me gustaría comprar pan de pipa Cinco Buenos días, ¿tienes pan integral? ¿Cuánto cuesta? Cuesta seis euros Perdone, se puede ir, que me está espantando la clientela Necesito dinero para comprar el pan Si usted me regalara una barra, a lo mejor me iba No te voy a regalar una barra Lo que debería hacer es cobrarte el olor del pan ¿Cómo vas a cobrar por el olor del pan? ¿Pero qué clase de persona eres? Yo no hago nada ilegal Soy buena gente y yo solo cobro mi dinero No es justo, Rata y Munda Sí, que es justo Así es mi local Haber leído las normas ¿Qué normas? Si no has puesto un cartel de vida Se cobra el olor del pan Hombre, lo pone cuando entras Dame dos euros por el olor del pan ¿Qué osurino? No son quinientos No son quinientos Ah, que encima me querías cobrar quinientos Qué malo eres Nos damos a otros pueblos Os recuerdo, pueblo, que esta es la única panadería que hay Nos iremos a... A pepino Nos iremos a Nueva York ¡Gracias! Tranquilos, que soy juez Si seguís así, os meteré en la cárcel Un juez Un juez Un juez Cario, juez ¿Qué hable, juez? Un juez, qué guay ¿Qué se lesiona? Juez, se lesiona este problema ¡Justicia! 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 ¡Silencio! ¿Qué hable el juez? Yo soy juez y tengo la solución ¿Cuándo le quería cobrar por el pan? Cuatro euros ¿Alguien tiene cuatro euros? ¡Yo los tengo! Yo los tengo y te los presto, juez Señor juez, no hace falta pagar por el olor del pan Toma, panadero Cuatro euros ¿Qué es lo que cuesta el olor del pan, no? Sí ¿Ves los cuatro euros? Sí ¿Los puedes oler? Sí Con el olor del dinero cobrarás el olor de tu pan ¡Justicia! 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 A mí el olor del pan me hace feliz Por eso venía a tu panadería todos los días Vale, bajaré el precio de todos mis panes Y pondré gratis el olor del pan Y además nadie me había dicho que le gustara tanto el olor del pan Y cuando tú quieras, cada día te doy una barra de pan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!